Más de 800 personas asistieron a la entrega de los décimos premios Castilla y León Económica, celebrados en la Feria de Valladolid, en cuya clausura Carlos Fernández Carriedo, consejero de Empleo de la Junta, destacó que los premiados tienen en común que en los momentos difíciles apuestan por la comunidad autónoma. Para Fernández Carriedo una ventaja de nuestra región es la cultura del diálogo social y aseguró que la Administración Autonómica cuenta con los empresarios para cumplir el objetivo de crear más empleo. Felicitar el premiado de la revista y a los profesionales que trabajan en Castilla y León Económica por esta iniciativa y lo que entra en los premiados y el acierto del jurado, porque estamos hablando de personas muy comprometidas con el futuro y la industria de Castilla y León y también que generan empleo, que generan actividad económica y nosotros lo que necesitamos en Castilla y León es eso, actividad productiva y empleo. Y los premiados han demostrado a lo largo de su trayectoria capacidad de innovación, de exportar y de generar puestos de trabajo para Castilla y León. Los ganadores de los décimos premios Castilla y León Económica, organizados por la citada revista y que cuentan con el copatrocinio de CaixaBank, Gabinete de Recolocación Industrial y la colaboración de Iberaval, Aenor, Guyon, Acuona, Esperguan y Vodafone, son Félix Moracho, presidente de Huercasa, en premio de honor, Solidaridad y Trabajo Virgen del Camino, en Mejor Acción Social, Vivi, en Mejor Expansión Territorial, Universidad Isabel I, en Mejor Operación Empresarial, Gamba Natural, en Producto Más Innovador, Calidad Pascual, en Mejor Estrategia de Comunicación, Cerámicas Gala, en Mejor Gestión de Recursos Humanos, y Comercial Ulsa, en Mejor Empresa Joven. En su intervención, el presidente de Huercasa anunció que la empresa segoviana invertirá 10 millones de euros en los próximos tres años para ampliar y modernizar sus instalaciones, y que se crearán 80 empleos de calidad. Efectivamente, significa un gran honor y una gran satisfacción, y bueno, pues la verdad es que si algo me gusta es que quiero hacer participar a todo el equipo humano de Huercasa de este premio, porque creo que es un premio que nos pertenece a todos. Y bueno, pues en ese sentido estoy muy contento y muy satisfecho. En el acto de los décimos premios Castilla y León Económica, José Manuel Bilbao, director territorial de CaixaBank en Castilla y León y Asturias, indicó que vivimos un cambio de paradigma que afecta a todos los sectores, incluido el financiero, que afronta tres grandes desafíos, como son la regulación, la rentabilidad y la reputación. Por su parte, Eduardo Ordóñez, presidente de Gabinete de Recolocación Industrial, advirtió que la recuperación económica no está llegando a los jóvenes, por lo que el conjunto de la sociedad debe redoblar sus esfuerzos en este campo.